Vamos ahora con la RC6, ayer el ganador fue el actual campeón Valentino Cardoso, en esta oportunidad acompañado por Nico Eslo. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muchas gracias, esto se debe a todo el trabajo que venimos haciendo carrera tras carrera y con mi nuevamente Sebastián Mugni, hoy no pudo venir porque tenía los 15 de la hija, así que en esta carrera me acompañó el Nico de Slow y bueno, fuimos trabajando de poco, estaban muy rotos los caminos, pero mantuvimos ritmo y tratamos de llegar hasta el final. Y la verdad es que se comportó muy bien, sí los caminos estaban muy rotos, pero bueno, cuidamos bastante donde había que cuidar y aceleramos donde estaba lindo, así que nada, para la próxima carrera sí hay que desarmar como cada carrera porque no se trata solamente de ir a correr, solamente es desarmar y ver que esté todo bien o poner pieza nueva para la próxima carrera y seguir todo el campeonato. Sí, por suerte salió todo bien, pudimos ganar la carrera, esta carrera no pudo venir el Seba Mugni, me llamó si le podía dar una mano con el Valen y bueno, vinimos y nos salió todo redondo, así que estamos muy contentos, muy contentos.